¡Suscríbete al canal! ¿Me acompañáis a hacer fotos? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hago las fotos con el Live View y ayudándome de la lupa para enfocar. ¿Veis? Es una forma rápida de enfocar y de atinar con el enfoque. Se ha bajado de la piedra, ahora está ahí en el suelo, ¿la veis? Ahora la tengo en la pantalla. La lupa me hace 5 o 10 aumentos. Yo lo pongo a 5 y muevo hacia adelante o hacia atrás hasta que lo enfoco. Mira, ahí está. ¿Veis? Siempre intentando enfocar en los ojos. Ahora se ha girado, está de espaldas. Y lo mismo. Con la lupa, enfoco. Y espero que os sirva este consejo. ¡Suscríbete al canal! He parado un momento y mirad lo que he visto. Es una diminuta, oecobius maculatus, dándole vueltas a una oruga. Madre mía, qué mareo. Mira, esto que veis es la forma típica de cazar que tienen estas oecobius. De espaldas a la presa, empiezan a darle vueltas. De vez en cuando le van dando un mordisquillo y le inocula un pelín de veneno. Lo justo para paralizarlo, aunque está tan grande que yo creo que va a tardar un rato. Si es que lo consigue. Madre mía, vaya festín se va a dar. Madre mía, vaya festín se va a dar. Bueno, voy a dejarla ahí tranquila que siga con lo suyo y yo voy a darme una vueltecilla por aquí. A ver qué encuentro. Madre mía, vaya festín se va a dar. Madre mía, vaya festín se va a dar. Madre mía, vaya festín se va a dar. podéis dejar un comentario aquí abajo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!